¡Suscríbete al canal! Somos una empresa líder en alimentos con presencia internacional y nos apasionan las nuevas ideas. Un espíritu de colaboración y orgullo por la innovación y el crecimiento. Lo llamamos Experiencia Conagra. Como equipo, siempre tenemos presentes a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a nuestros inversionistas y a las comunidades, porque ellos son la razón por la que buscamos ser los mejores. Nuestro diverso portafolio de marcas se adapta rápidamente a un mercado en constante cambio y nos aseguramos de ofrecer productos extraordinarios. Conagra es único debido a que tenemos la mayor energía y el mayor impacto en la industria de alimentos. Trabajar en nuestro ambiente colaborativo y de innovación me motiva todos los días. Durante el tiempo en el que he estado en Conagra, he desempeñado el rol de maestro, coach y alumno en los puestos que he ocupado y eso me ha ayudado a crecer en todos los sentidos. Es un lugar donde tienes la oportunidad de contribuir y al mismo tiempo aprendes de los demás. Me encanta trabajar con un equipo que confía e inspira confianza. Nuestros equipos son muy inclusivos, lo que nos anima a compartir nuestras perspectivas y experiencias únicas. La innovación es clave para nosotros. Lo ves en nuestras marcas e incluso en nuestros procesos. Somos una cultura abierta a transformarse para seguir siendo mejores cada día. Evolucionamos constantemente y nos aseguramos que la innovación esté presente en cada paso que damos. Conagra es el lugar para trabajar porque nos apasiona todo lo que hacemos. Construir marcas, hacer alimentos de excelente calidad que forman parte de la vida de nuestros consumidores. Además de entregar resultados que nos hacen sentir orgullosos. Cada uno de nosotros contribuye al resultado de la compañía y alentamos a cada uno de nuestros empleados para que descubra, crezca y se desarrolle con nosotros. Lo que percibo a mi alrededor es la energía de nuestro talento. La experiencia con Agra es realmente lo que nos hace únicos.